Gracias a un mensaje público de su mamá, ahora sabemos que Demi Lovato ha cumplido 90 días sobria y no podríamos sentirnos más orgullosos. La cantante Demi Lovato ha permanecido fuera del ojo público desde que comenzó su estancia en un centro de rehabilitación en agosto, después de casi morir tras una sobredosis de drogas. Muy pocas personas la han visto, cual incluye su exnovio Wilmer Valderrama. Ahora sí fue fotografiada brevemente el mes pasado, y lucía bien, saludable y feliz, gracias a Dios. Pero ahora tenemos una actualización oficial que viene directamente de Diana de la Garza, su mamá, quien fue entrevistada por Maria Menounos. Ella ha cumplido 90 días, no pudiera sentirme más agradecida o más orgullosa porque la adicción, siendo una enfermedad, es trabajo, es muy difícil, no es fácil y no hay un método rápido. Diana reveló que semanas antes de la sobredosis de Demi ya sabía que su hija había vuelto a usar drogas, aunque no sabía por qué comenzó a usar de nuevo, ni estaba empapada sobre los detalles. No sabía lo que ella estaba haciendo porque Demi no vive conmigo y tiene 26 años. Esto obviamente ha sido una de las cosas más difíciles que han tenido que pasar los familiares de Demi, hasta nosotros, los fans. Ahora, miren cómo se enteró Diana de que su hija estaba en el hospital. El texto que recibí en donde me di cuenta que algo había pasado simplemente decía, acabo de ver en TMZ, lo siento. Antes de poder llegar a la página de TMZ, recibí la llamada de su asistenta, quien dijo, estamos en el hospital. Ahí por lo menos supe, ok, no está muerta. Está aquí. Respondí, ¿qué pasó? Y las palabras que oí en ese momento son una pesadilla para cualquier padre. Demi tuvo una sobredosis. Mira, mira, me erizo imaginándome ese momento. Yo tengo un hermano quien adoro y si algo le pasara a mi hermano, esa sería mi muerte también. Así que espero que el día de mañana, si Demi se encuentra considerando tomar una droga de nuevo, que piense en su hermanita Madison de la Garza, quien quiere tanto a su hermana. Y lo mismo para todos ustedes si algún día se encuentran en un momento similar. Pero bueno, pensemos en la parte positiva. 90 días, hello, felicidades Demi, te deseo 90 años. Ahora comenten ustedes abajo sobre cómo se sienten o si alguna vez han pasado por algo similar y qué consejos tienen. Y también conversen conmigo en mis redes que estoy chequeando mi Twitter y mi Instagram constantemente. Yo soy Miriam Isa y no se vayan porque tenemos muchos más videos y suscríbanse. Adiós.